El sabor original de manzana, pídelo por su nombre, si no... ¡Refresco! ¡Ven, manzana! Acércate, Sidralmundet. No hay duda, por su sabor natural, solo puede llamarse Sidralmundet, el original. Junta 10 corcholatas, 5 taparroscas o 5 latas más 25 pesos y cuélgate un backpack mundet. ¡Tangéalos aquí! ¡Pero no te cuelgues porque se acaban!